Acá estoy corazón santo Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Sí señor amigo, exclusivamente para hombres La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Mira, si te vienen a contar algo de la bola Yo no tengo la culpa, eh Yo la tengo, mira Te lo juro que yo no fui Y te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y les quiero que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Compro un cuento que por ahí Tú me tienes que esperar Yo te lo juro que yo no fui Y te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y les quiero que yo no fui Todo me diste en foras Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui ¿Dónde tienes que creer a mí? Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Y yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Y yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo lo vi Ándale mi muchacho no se queden Váilele suro Si te vienen a contar Necesitas malas de mí Manda a todos a volar Dile que yo no fui Todos viviste por ahí Necesitas malas de yo no fui Ándale mi muchacho no solo fui Un beckinete que era mi No, 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 no Yo no fui Voy a cantarles un corrido Muy mental Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando se llamaba y lo apodaban Se ha rasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en mano se le echar un día montó Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón ¡Ajá! 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 ¡Cuídate Juan! Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al matadero ¡Qué buen caballo! Van montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza Muy humilde Llora un niño Y las mujeres Se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo Llora y reza por su cual Aquí terminó de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Y fue borracho, parrandero y jugador Es mi destino Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento Perdido en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Sé que no te importa Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso Mi corazón No podré No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Ya te perdoné Porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tú serás Qué adiós mi amor Tuyo es mi amor No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy, será mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. No podré querer a nadie más. Mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. No podré querer a nadie más. 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 No te sigo besando La cruz no besa lo que calan Son los pilos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo y aunque me griten, aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Que va corazón santo Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Llega y el no ser que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Y ahí te las dejo pa' que llores Cuando te digan bala perdida, bala perdida Ya mal no estamos Y aquí murió, aquí murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en tu vida Brindo por ella Por las mujeres Las que llenaron mi vida De aventuras y de amor Brindo por todas Malas y buenas Y es que por ellas levanto Mi copa de licor Por ellas, aunque mal pagué Mi copa llena levanto yo Por ellas que nunca sabe A quien siquiera darán su amor Por ellas Que todas caben Dentro de mi alma Dentro de mi alma y mi corazón Por ellas, aunque mal paguen Que al fin y al cabo mujeres son Brindo por ellas Brindo por ellas Por todas ellas Por todas ellas Que no se sienta ninguna Pues las quiero de a montón ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Querer a una ¿Para qué sirve? Querer a una Si puedo dar cumplimiento Por todas con mi amor Por ellas, aunque mal pagué Mi copa llena levanto yo Por ellas Por ellas Que nunca sabe A quien siquiera darán su amor Por ellas Que todas caben Dentro de mi alma y mi corazón Por ellas, aunque mal pagué Que al fin y al cabo Mujeres Son Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Las muchachas de hoy en día No saben comer tortillas En cuantito que se casan Quieren pan con mantequilla Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga Y te dé Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Y sale su papá de adentro Tirándome de balazo Y a la vuelta de su casa Nos dimos de cá Torrazo Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga Y te dé Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy No es que no te quiera Si yo No te sigo Besando No es que no te quiera Si yo No te sigo Besando La cruz No besa Lo que calan Son los filos Cariño santo Cariño santo Yo no te dejo Ni aunque me griten Ni aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Sacando Que ya me estás Sacando Que va Corazón santo Las balas Las malas perdidas Pegaron Pegaron Siempre en mi pecio Las malas perdidas Pegaron Siempre en mi pecio Pero Pero tus besos Me inyectaron Nueva vida Va la perdida Va la perdida Y el día Y el día Y el día Que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Para ti Escrita Cuatro despedidas Las tengo Para ti Escrita Y ahí te las dejo Pa' que llores Cuando te digan Va la perdida Va la perdida Ya mal no estamos Y aquí murió Aquí murió Adiós, adiós Adiós, adiós Que tenga suerte En tu vida Llegó borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebidas Si quieres Echarte un trago Vámonos Otra cantina Se fue borracho Se fue borracho Se fue borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te tomas A ver Quien se cae Primero Aquel El que doble El que doble El que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían viendo Y pidiendo Cariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Grito De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con balas Llegó borracho El borracho Los dos Sacaron pistolas Se cruzaron Los balazos La gente Corrió Echa bola Seguían Sonando Plomazos De pronto Los dos Cayeron Haciendo Cruz Con sus Brazos Y borracho Y cantinero Los dos Estaban Muriendo Cariachis Y cancioneros También Salieron Corriendo Y así Acabaron Dos vidas Por un Mal Entendimiento Cuando me vaya Para Venecia Adiós Lucrecia Adiós Lucrecia Te escribiré Te escribiré Sin bombas Tira de la vela Tira de la vela De la vela Estoy tirando Al son de la mandolina Adiós Catalina Mía Noche Noches de cabaret Cuando regrese Yo de Venecia Que tal Lucrecia Como te fue Como te fue Sin bombas Abre la botella Abre la botella La botella Estoy abriendo Al son de la mandolina Que tal Catalina Mía Noches De cabaret Santos Bumón Santos Bumón Inventó un robo Que pensaba Dirigir Con aire Solo Sentado En su silla Estaba Pa' tomar La dirección Y cuando Más alto Estaba Su papá Le preguntó ¡Hey Dumón! ¿Bajas o no? No No Y no Baja Dumón Baja Dumón Que aquí te espera La comisión Que has de llevarte A la antejera Que se vaya Donde quiera Que no me pienso Bajar Que me pienso Dirigir hacia el peñón De Gibraltar Mira que yo no voy A la antejera Que yo no voy Pa' Venecia Para bailar Con Lucrecia Mira que yo no voy Pa' la antejera Baja pronto amigo mío La comisión Ya te espera ¡Hey Dumón! ¡Paja eso no! ¡No! 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 Bueno Adiós Dumón Adiós Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy y te miro Ya ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy Tú que juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy ¿Olvidaste tu cajita en la sacristía? Hay por ahí gente tan cerca Que blasfeta sin razón Cuando ve la muerte cerca Pronto se encomienda adiós El que nace vuelvo a seco Reconoce bien su error Sé que picaba muy chueco Su seguro servidor Que se olviden los rencores Y la venganza que el fin Con buenas resoluciones Un borrego en tu alrededor Ese borrego es verdad Y mi hermano lo es también El pecado es muy humano Requescate y impase a ver Yo con su permiso amigo Opinó que aquí una vez Se cortaron tres ombligos Y un corazón para tres Aquí todo se remedia La aguas cerca el corazón Lo que pudo ser traje Resultó ser vacío ¡Aplausos! ¡Bien! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas Y paso las noches pidiendo a la vida El milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Y de los Ángeles Y de delirios también el corazón ¡Ay qué bonito es estar correspondido! Y ser querido sin miedo a una traición Vivir la vida cantándole a un cariño Y como un niño soñar una ilusión Para quererte, no más para quererte Yo vine al mundo buscando tu querer No me desprecies amor, no me desprecies Porque me muero Si me haces padecer Y como estoy enamorado Ay qué bonito es querer como te quiero Mi amor sincero jamás te engañará Con mis canciones mi corazón te entrego Y te prometo que no te olvidaré Yo ya no puedo vivir sin que me quieras Y es tan de veras lo que te adoro a ti Que tus ojitos ya miro donde quiera Y cada día me siento más feliz Para quererte Para quererte, no más para quererte Yo vine al mundo buscando tu querer No me desprecies amor, no me desprecies Porque me muero Porque me muero Si me haces padecer Sonora, 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 sonora Sonora, sonora Toda, 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 toda Toda, toda, toda Toda, toda, toda Nací mexicano, nací en Hermosillo Me fui Me fui de mi tierra querida Soñando en Ciudad Obregón Allá le lloré a Saguarima Allá le lloré a Saguarima Sonora 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 Me quiero morir en tu tierra Allá Allá en Navajo San Luis Colorado Tal vez Guatabampo Quizá en Agua Prieta O allá en Cananea sea, bonita la marca de Guaymar. Llevó nuestro amor por el mar, ahí nos quisimos sin pena, y tú te entregaste sin florendiazá. Me partí todo el alma en pedazos, y en mi pecho corrieron los males, me encontré en unas tierras extrañas, y agarré mi camión pa' no ganes. Guaymar Tengo orgullo de ser del norte, de mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací. Es por eso que soy norteño, de esa tierra en sueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, y que muy dentro llevo, sí señor, llevo en mi corazón. Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda sultana, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. En sus huertas hay naranjales, tupidos de maizales, con sus espigas en flor. En sus vallelos mezquitales, curvean caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido, que es de puro Monterrey. Ese suelo tan bendecido, de todos muy queridos, sí señor, verdad de Dios que sí. Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda sultana, y que lleva por nombre, sí señor. Ciudad de Monterrey. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. ¡Ay! Yo no sé. ¡Ay! Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? En Santa Malia vivía una joven linda y hermosa como un jazmín, ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día, ay hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo, la pobre joven quedó asombrada, y en el instante le respondió mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi olor. El mal hermano sacó el revolver, y en el instante le disparó, dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó, por ahí preguntan quién había sido, luego pregunta la autoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar. El juez declara quien había sido, yo soy el hombre que la maté. Vete hermanita, vete tú al cielo Que yo en la cárcel lo pagaré Bella, cual rosa de mayo Sus labios divinos yo quisiera besar Con ansia sueño estar a su lado Decirle muy tedo palabras de amor Quisiera verla vestida de blanco Mirarme en sus ojos y en su sonrisa Ver la ilusión siempre Arroyito que cantas con tu canción eterna Dile que la quiero con toda el alma Árboles que se me dicen al soplo de la brisa Y dale con ternura que nunca me olvido Bella, cual rosa de mayo Sus labios divinos yo quisiera besar Con ansia virgen De rubios cabellos Mi amada será Ya estás rezando con una seducción que nunca niña Siempre bella, cual rosa de mayo Nunca quieras ver celoso Al que por tu amor se muere Que hasta la paloma es brava Y en el corazón se hiere Rosa María Rosa María Reina de todas las flores Dale un besito al que es rey de tus amores Fíjate en los pajaritos Como son de enamorados Siempre juntan sus piquitos Los santos santos vuelen separados Rosa María Reina de todas las flores Dale un besito al que es rey de tus amores Rosa María Déjame que vea en tus ojos El reflejo de los cielos Déjame que vea en tus labios La razón de mi desvelo Rosa María Rosa María Reina de todas las flores Dale un besito al que es rey de tus amores Amorcito de mi vida ¿Por qué me dejas? Si tú sabes que no puedo Vivir sin ti Si te quiero más que a nadie Si te quiero más que a nadie ¿Por qué te alejas? No comprendes que no es vida Vivir así Vivir sin ti ¿Qué puedo hacer sin ti? Vida de mi alma Este amor que te di Siempre te llama Amorcito de mi vida ¿Por qué me dejas? No comprendes que no es vida Vivir así Vivir sin ti Señor Eterno Dios Ante tu altar Ante tu altar Hoy vengo Suplicante A rogar Por el alma De mi amada Que la muerte tan cruel Me ha arrebatado Yo sé Que tu poder Es infinito Que eres igual Con pobres y con ricos Y es por eso Que en ti busco el consuelo Para este brazo Que está marchito Si estoy dormido La sueño Si estoy despierto La miro Y por donde quiera Que ando Su recuerdo Vago lido Llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Llorando Para mí el sol Ya no brilla Entre sombras Voy vagando Señor Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí De inojo Ella se fue Y yo quiero Morirme Perdónanos Señor Y ruega Por nosotros Por nosotros Todas las leyes Todas las leyes Me buscan ya Soy peligroso Según lo dicen Un desalmado Y un criminal Desde muy chico Me eché a los vicios Todo lo malo Conozco yo Conozco todos Los traficantes Y criminales De la región Desde la sierra Allí en Chihuahua Con carga blanca Viajaba yo Y entre las barbas De los cherifes Cruzaba guanas De migración Cargas enteras De hierbabuena Lleve a Chicago Y a Nueva York Y varias veces Por mala suerte Caí en la celda De la prisión Sí señor amigo Estas son cosas de hombres Allí en Laredo En una emboscada Con los cherifes Me la rifé Con mucha suerte Y tirando al norte Ni de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Pasé de noche Llegando a Houston No sé por qué Los patrulleros Tenían aviso Y del corral Me les escape Terrible cárcel De Kansas City Vamos a cárcel De San Quintín De San Antonio Su casa nueva Del quinto piso Me les salí El gato negro No se despide Desaparece De la región Cuando me miren Todos de negro De ojos borrados Ese soy yo Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren El que al quitarse el sombrero Se le quedó ver y ver Sus lindos ojos norteños Y de ellos me enamoré Y si hubo bronca por ellos No me tocaba perder Yo iba a bajarme en mi pueblo Y siempre no me bajé Quería conocer primero De qué ciudad era usted Bajó usted nuevo Laredo Y yo también me bajé Le hablé de mi amor sincero Y supe quién era usted Yo soy Alicia Yerena De Monterrey, Nuevo León Casada no por la buena Con un terrible matón El amo de la frontera Contrabandista y ladrón Me dijo aquella morena No arriesgó su corazón En eso llegó el marido Y a la mujer le gritó De quién eres endebido Contesta o mato a los dos Sacó su cuarenta y cinco Pero se le encasquilló Yo contesté con lo mío Y el hombre a mis pies cayó Estuve preso en Saltillo Por demostrar mi valor Juzgado por homicidio Seis años me sentenció Un licenciado bandido Después de que me robó Pero le metí seis tiros Tiro por año pagó Me desfugué de la cárcel Fui a ver al gobernador Comisionado del Mande Después salí senador Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren Mi nombre es Francisco Avitia Con grado de coronel Preso me encuentro Tras de la reja Tras de la reja De mi prisión Cantar quisiera Llorar no puedo Las tristes quejas De mi dolor Preso me encuentro Por una ingrata Por una ingrata Que tanto amé También la ira Me dijo mata También la ingrata Me abandonó Que ingrata es la vida Por pobre estoy aquí Una mañana salí al jurado Y en el banquillo Se me sentó Y el licenciado Y el juez de letras Como causante Me sentenció Pena de muerte Pedía la gente Pena de muerte Ay cielo Siento lo que sentí Y lo confieso Sinceramente Que como un niño Me seré vecino Y no porque me ven pasilla Quieren hacerles un mole Una mañana De frío invierno Un pajarillo Me fue a cantar Era mi madre Que en forma de ave Que a su hijo amado Iba a consolar No era la barca Ni la barquilla La que me espera En el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulúa Donde mis penas Voy a pagar Ay que lindo es Guanajuato Lúcida ciudad De león A Dios fuera Amaro hermoso Te Traigo en mi corazón Tienes tú Que os conlucido Y También Tu buena Plaza Tienes tú Lindas mujeres Y Gallos De buena Raza Aunque Estés cerca Del cerro Pero Tu terreno Es plano Allí se juegan Los gallos Con Los gallos Con Las plumas En la mano Mucho cuidado Panteras No Se la anden Recargando Porque 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 ya Mero amanece Los Gallos Ya están Cantando Que lindo es mi patria Verdad de Dios Fíjense bien Fíjense bien en el gallo Miren que bien Padalea Manejenlo con cuidado Porque es gallo de pelea Yo quiero mucho a mi gallo Porque fue el que me cantó Solo dormido me matan Porque de otro modo Voy a pasear por el mundo Al derecho y al revés Voy a darle agua a mi gallo Para jugarlo otra vez Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás a mi Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Tan triste No pudo existir Ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Lo que me manda Mi corazón No me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Amén Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Podrías picar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, te limpies, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Hasta parece que me estoy casando Podrás correr el mundo, vivir escondida Vivir con mil caretas, la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubras La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos En el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice que ignoro En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es cierto Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Te quiero así, así, así Porque si así no puedo No valdría la pena Ni un momento vivir No valdría la pena No valdría la pena No valdría la pena Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos En el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento Que se dice de inorno en el nombre de Dios Te quiero así, 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 porque el amor es ciego Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego Te quiero así, 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 porque si así no puedo No valdría la pena de un momento vivir Audiojungle 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 ¡Mudia Jenga! Audiojungle